Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y hace un par de videítos atrás, yo les dije, o bueno, les presenté aquí un primer haul y les dije que tenía una segunda mitad. Lo que pasa es que como que estos se multiplicaron y aquí hay muchísimos productos. Entonces, bueno, como les dije en la vez anterior, estos son regalos de cumpleaños, cositas que yo también me compré, café, navidad, papá noel, reyes, etc, etc, etc. Entonces, como no quiero hacer video largo, como siempre les digo, voy a empezar, y voy a empezar con productos de cabello, que son unos cuantos. Entonces, voy a empezar con esta mascarilla de Kerastase, de la línea de los Chronologies. Mírenlo allí, básicamente, la que es negra. Esta es una mascarilla que es una hidratación profunda en tu cabello. Esto contiene ácido dialurónico y la verdad es que esta mascarilla es una maravilla. Y bueno, aquí pueden ver el resultado de la misma. Es la que me apliqué ahora cuando me lavé el cabello. Y nada más el brillo y la soltura que tienen estos cabellos, mi amor. Ustedes pueden ver si la cosa funciona, si estoy contenta o si no. Es una mascarilla que va a penetrar en tu cabello, va a hidratar. Y obviamente el ácido hialurónico va a aportar telehidratación, humectación. Y obviamente va a ser también, va a ayudar a retener eso en la hebra. Entonces, les voy a poner en la cajita de información el link directo porque esto lo pedí por Amazon. Esto no lo he visto en ningún otro lado. Entonces, bueno, se lo voy a poner en Amazon, señores. Y el olor, el olor es fabuloso. Usted vendía esa melena y eso te huele. Tienes el cabello agarrado a una colita y te lo sueltas. Y dices, Dios mío, qué bien huele el cabello. Mi amor, fabulosidad. Otra cosita de la línea también es este producto. Y esto es básicamente, señores, un perfume para el cabello. Dicen que es un perfume. Sí, es un perfume, pero esto es un aceite, señores. Estos son como las famosas goticas, miren allí, para el cabello. Y esto usted se lo pone. Hay gente que se lo pone en la mañana, gente que se lo pone en la noche. Y yo me lo voy a poner ahora. Usted dirá, Ninosca, te pasaste. No, porque saben que es lo mejor de esto. Que esto no engrasa el cabello. No te lo engrasa para nada. Tú puedes ver que ahora pueda tener más brillo. Pero el cabello está igual de suelto, igual de fabuloso, mi amor. Estos dicen que hay que ponérselos de largos a puntas. Como ustedes ven, yo me lo pongo en todos lados. Yo eso de largos a puntas no, mi amor. Yo desde la coronita hasta el final de la punta. Eso hago yo con estos productos. Y el olor, me encanta. El olor, me encanta. Bueno, eso por allí. Voy a seguir. Y les voy a mostrar de la línea de Redken, una gama que yo tenía tiempo, como... Bueno, tiempo. Tenía un tiempito ahí atrás de ella, pero yo la estaba buscando por separado. No la encontraba. Estaba en todos lados. Y la encontré en un pack, mi amor. Mucho mejor. Mucho mejor de precio incluso. Y es la Acid Bonding. Mírenla allí. Está este producto. Ellos dicen que es para cabello decolorado. Para cabello que se ha... Tú sabes que se ha hecho mecha. Para cabello que han tenido ese tipo de procesos. Pero también es verdad que esto es un producto que hidrata. Que acondiciona tu cabello. Que lo trabaja en profundidad. Y yo, aunque no tenga el cabello ni pintado ni decolorado. Pues dije, yo lo voy a probar. Porque yo he escuchado muy buenos reviews de estos productos. Y mi amor, probando es que se sabe. Entonces, bueno, tengo el shampoo. Tengo el acondicionador. Y también en el pack me vino lo que es el living. Lo que llaman aquí crema para peinar. Que bueno, obviamente se deja. Estaremos probándolo, señores. Entonces, yo lo tengo aquí desde noviembre. Esperando para hacer el video. Porque no me gusta como usar los productos. Porque después se me olvida. Y entonces, al final, no hago el video. En Instagram siempre hablo con ustedes. Y en preguntas y respuestas. Algunas de ustedes me dijeron que, por favor, que hablara de productos un poco más económicos. Porque tenía intención de cuidarse mucho más el cabello en este año. Pero, mi amor, con solo cratazos se bastan. Como que el presupuesto no le daba. Y yo tenía, desde hace tiempo, intenciones de probar la línea SPIRT de L'Oreal. Revisando, llegué a la conclusión de que la primera que quiero probar es esta, que es la Absolute Repair. Esta lo que va a hacer es, obviamente, a hidratar tu cabello. A tratarlo en profundidad. Esto es, obviamente, como dice su nombre, para reparar un cabello que ha sido maltratado. Tanto por los agentes externos, como por las planchas. Este, mi amor, el calor, la cosita, los decolorantes y todo eso que solemos darnos al cabello. Entonces, esta mascarilla la voy a estar probando próximamente. También estaba buscando un shampoo de esa misma gama, pero no había chiquito. Había unos gigantes, entonces no quiero probar algo que, si no me gusta, entonces lo tengo grandísimo. Entonces, ¿yo qué hago como eso? Entonces, como quiero seguir probando de esa gama, todas las que tiene. Entonces, agarré este shampoo, que es el de Sensei, el Sensei Balance. Y este producto promete que te va a ayudar con la sensibilidad, el cuero cabelludo. Y, bueno, obviamente que te va a limpiar el cabello. Entonces, bueno, lo voy a probar. Me gusta que sea así de chiquito, porque, ¿verdad? Uno, o sea, con ese tamaño, tú sabes si te gusta. Si no te gusta, y bueno, si quieres volverlo a comprar, este es el. También agarré este, que es de la línea Pure. Que esto te va a ayudar a purificar lo que es tu hebra por completo. Entonces, ellos dicen que esto es para cabello graso, pero yo les voy a decir una cosa. Yo, en cuanto a cabello, no me llevo mucho de eso, porque hay productos que dicen así y resulta que no, que eso lo puede usar todo el mundo. Entonces, bueno, si no me gusta, es chiquito y es algo de lo que podré salir rápido. Y ya para finalizar con cabello, tengo este shampoo, que es el Off Soft, que es de Redken, también. Yo tengo la mascarilla y quería tener el shampoo, porque me han hablado muy bien de estos productos en conjunto. Entonces, bueno, ya que lo encontré, estaba muy buen precio, pues dije, pues ahora sí, vamos a probarte. Vamos a salir ya de lo que es cabello y voy a entrar en lo que es productos para el rostro. En primer lugar, les voy a mostrar este bálsamo, que bueno, con este producto yo lo repongo todos los años, todos los años. Este es el de Clinique, este es el Take Day Off. Y esto básicamente lo que hace es derretir tu maquillaje. Ahorita, cuando yo termine de grabar, yo agarro un poco, lo caliento en las manos y me lo paso en el rostro, me doy un masaje. Y eso es así, mi amor, de volada, que se va todo el maquillaje. Todos los años compro uno en diciembre, porque me encanta y la verdad es que es el único que uso. He probado el de Pharmacy y me va bien, pero este, este es otra cosa. Otro producto que les quiero mostrar es esta crema, que es la Skin Trainer. Y esta es de Kiko, señores, es la primera vez que voy a usar o voy a probar un producto de facial de Kiko. Dicen que esta crema es fabulosa, todo el mundo habla bien muy de ella. Yo la probé en tienda y bueno, me gustó el resultado. Entonces, por eso la agarré, porque tú dices, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a la marca, porque yo realmente oportunidades no le había dado. Entonces, bueno, aquí estamos probando productos. Otro producto, que este lo agarré ahorita, que estaba en un supermercado y no lo había visto, es de la marca de Bavaria. Esto es un tónico y contiene aloe vera. Obviamente tiene 0% de alcohol, es revitalizante, hidrata y tonifica. Vamos a probarlo, porque la marca de Bavaria es bastante buena. Los productos que he usado de la misma me gustan. Y bueno, un tónico. Vamos a ver qué tal nos va con ese producto. Tengo más tonas. Ahora que me doy cuenta, todo lo que les voy a mostrar son tónicos. Es que no tenía tónico. Entonces aproveché, cuando repuse en diciembre, aproveché con los tónicos y también me regalaron tónicos. Muy bien. El siguiente que tengo aquí es de Lancome. Es uno de mis favoritos. Ese es el Tonic Comfort. Y este lo que va a hacer es a rehidratar tu piel. Le va a dar, va a calmar tu piel. Este es específico para pieles secas. Y bueno, ustedes saben que las pieles secas, bueno, no salen lo que es mucha rojece. Y la verdad es que tengo que decirles que este tónico para mí es como aplicarme crema en el rostro. A mí me parece buenísimo. De hecho, tengo uno en uso. Y es que cada vez que me lo pongo, tú dices, ay Dios mío, qué fabuloso. Es como pasarte una cremita en tu rostro. Y es tan agradable a la piel que me gusta muchísimo. Y realmente a mi piel la hidrata y la hidrata bastante. Otro, que creo que se los mostré, creo que les mostré uno en el haul pasado. Pero bueno, aquí está otro. Es el de Evorian, el Yusa. Este producto me gusta muchísimo, muchísimo. Como pueden ver, es bifásico. Y este producto lo que va a hacer es a hidratar tu piel, pero también te le aporta luminosidad. Señores, este producto, o sea, si hay un tónico que yo les digo, se los tengo que recomendar, es este. O sea, estos dos son mis tónicos favoritos, favoritos. Pero si usted me dice, agarra uno, pues yo agarraría este. Porque de verdad me hidrata la piel, me la deja. Y esto es nada más que es el tónico. O sea, tú dices, cuando me estoy aplicando todo lo que es el cuidado facial y te apliques ese producto, tú dices, me tengo que poner crema porque la piel la tengo súper hidratada. Hay que ponerse, ¿eh? Pero bueno, como les digo, es un espectáculo. Uno que me recomendó Patricia fue este, que es de Origins. Mírenlo ahí, este no lo he probado. Este dice que obviamente te va a ayudar con los signos de edad. Y entre esos ingredientes tiene té blanco. Ella me lo recomendó. Y bueno, vamos a probarlo. Este no lo he probado, así que no lo puedo decir. Y que hay si es fabuloso o no es fabuloso. Pero bueno, ya les estaré contando. Esto es una crema de L'Occitane. Esto es una crema para pies. Mírenla allí, el tamaño grande. Yo probé el tamaño pequeño y me gustó. Entonces aprovechamos. Esto me lo regalaron. Bueno, aprovechamos un descuento de esto de L'Occitane. Y bueno, lo pedimos. La verdad es que me gusta bastante. Ahora mismo estoy usando otra que me regaló Luis. Y que también me va muy, muy bien. Tengo unas expectativas allí con esa crema. A ver qué tal me va. Y ya para finalizar con rostro. Les voy a mostrar este que es también de Origins. Este es el Mega Mushroom. Y esto también es un tónico. Me encanta el packaging. Mírenlo allí. El packaging así con todas sus flores. Y dice que es un tónico que te va a ayudar, obviamente, a refrescar tu rostro. Te la va a calmar. Yo usaba este producto en Minitaya y la verdad es que sí. Este producto es como que te calma la piel. A mí me salen muchas rojeces. Yo tengo, de hecho, el rostro rojo comparado con el resto de mi cuerpo. Y cuando uso este producto, es como que las rojeces se mantienen a raya. La piel está bastante calmadita. Aparte de eso, a mí me le aporta hidratación. Así que bueno, ya lo probé en Minitaya. Me gustó y aquí está grande. Entonces, señores, vamos a continuar con lo que es maquillaje. Y aquí tengo gran parte. Y les voy a mostrar. Voy a sacar esto por aquí. En primer lugar, tengo esto. Que esto es la máscara de pestañas. La Fetish de Pat McGrath. Yo tengo una en uso y me encanta. O sea, a mí me alarga las pestañas. Me las separa muy bien. Me le aporta algo de volumen. No mucho, pero es una máscara de pestañas que me gusta. Lo que pasa es que tiene un precio así. Como que tú dices, bueno, entonces usted aprovecha cuando está en descuento. Y la agarra. Y eso fue lo que pasó. Otro producto que quise probar fue este que es de Kiko. Es un bronzer. Mírenlo allí. Yo supongo que la línea, o si se llama Dolce Vita. Es un Baker. Y este es en la tonalidad 01, señores. Y miren, es gigantesco. El color me gusta. Yo me lo probé en tienda. Ahí, bueno, uno y dos. El dos, yo creo que me quedaba bien, pero este me gustó porque es como bastante naturalito. Tiene como algo de globo. Otra cosa que sale por aquí es otro backup y este es el To Die For Blue, que es, mi amor, el pegamento del año. Esto es un delineador que también es pegamento de pestañas y es lo que estoy usando ahora, mi amor. Esto es fabuloso. Si usted no se sabe pegar las pestañas y dura tres horas y termina con las pestañas suyas llenas de marca de pestañas, use esto. Use esto. Esta es de la marca de Crash Cosmetics. Sé que hay otras marcas que tienen este producto. Yo no lo he usado. El único que he usado es esto. Y esto es una maravilla porque esto realmente funciona. Que les digo yo que soy un desastre poniéndomela. Y ahora, mi amor, eso es así. De rápido que me las pongo. Otro producto que les quería mostrar son estos polvos que son de Pat McGrath. Estos son los Skin Fetish. Bueno, allí está la caja y aquí están los polvos. Yo agarré la tonalidad Light o la tonalidad 01. Bueno, como pueden ver allí, estos son... Yo creo que tienen un tin, tin, tin de color. Pero muy, muy, muy leve. Ya veremos qué tal nos va, mi amor. Todo el mundo habla maravilladero. Vamos a ver. Otros productos que agarré... Señor, esto está como desde noviembre aquí. Son estos dos bronzer. Y tengo este que es de Essence, que es el Natural Glow. Este me lo recomendaron bastante. Y también tengo este de Catrice, que es el Sun Glow. Mírenlo allí. A mí me gustan como se ven ambos. Y me gusta que no son naranjas, sino que son cálidos, tirando un chin, chin a frío. No mucho, ¿eh? Son más cálidos que fríos, pero bueno. Bueno, otro producto que sale por aquí es esta máscara de pestañas, que es de Nars. Esta es la Climax Stream. Y habla maravillad. Yo tengo la roja, entonces todo el mundo me decía, mi amor, la negra es fabulosa. Tú no la has probado. La verdad es que no. Entonces la agarré en mi talla, a ver si me gusta y a ver qué tal. Ahora, también tengo esta, que es la Air Volume, que me enredo, Dios mío. Y bueno, habla maravillas de esta. Dice que te va a dar un volumen de apague y vámonos. Porque ella tiene como aire en su composición y que la cosa es fabulosa, fabulosa. Vamos a ver que la voy a probar. Y esta, que esta es la de G. Benji. Esta es la Volumen Disturbia. Todo el mundo habla de ella. Dice que es fabulosa, que es una cosa que te va a dejar esas pestañas de apague y vámonos. Mi amor, yo quiero probar eso, a ver qué tal me va. Ya vamos a finalizar. Por otro lado, les muestro este contorno en stick que es de maquillaje Belle. Miren allí, yo tengo la tonalidad 01. Como ustedes pueden ver, es un frío ahí. Es cálido, pero tirando bastante a frío. Me gusta. Yo lo he probado ya y la verdad es que me gusta y es fácil de difuminar. Terminamos ya con este labial, que esto es de Charlotte Tiberi. Y esta es en la tonalidad Red Carpet Red. Me encanta. Ustedes saben, los labiales de Charlotte Tiberi son bastante bonitos. Y miren qué belleza. Se lo saco todo para que lo vean. Miren qué color. Es un rojo, pero es un rojo. No voy a decir vino tinto, pero es un rojo como sangre, como con un chin de vino tinto. Una cosa fabulosa. Bueno, eso. Este labial es fabuloso. Y ya, señores, se ha acabado. En buster. Ay, yo pensaba que yo había acabado. No, amiga, usted no ha terminado. Usted no ha terminado. Vamos a mostrar ya. Ay, señores. Miren. Miren lo que yo no les iba a mostrar. Ay, yo estaba pensando que mi amor ya se acabó. La paleta de este año, de Hourglass. ¿Cómo me iba a olvidar de ti? Esta se llama... Bueno, esta es la Ambient, ¿verdad? Y yo había dos tonos. La más clarita y la más oscura. Yo no la iba a pedir, señores. No la iba a pedir. Pero mi amor, de vacaciones... De vacaciones, no. De cumpleaños. Me la regalaron. Entonces, bueno, aquí está. Porque es que no estaba muy segura. Además, la veía como muy elevada de precios. Yo decía, ¿no? Como que se están pasando este año. Pero, bueno. Aquí está. Como lo han visto en todos lados. Esto es de metal. Y... Dios mío, ábrete. Ok. Aquí está. Mírenla allí. Qué bonita. Señores, esto lo tengo yo desde el principio de diciembre. Y no lo he usado. No lo he usado. Ustedes saben que estas paletas me encantan. Yo las colecciono desde el 2007, más o menos. Y me va bastante bien con ellas. O sea, son unos productos que me encantan. Cuando me voy de viaje, son unas paletas que me las llevo. Señores. Entonces, mi autorregalo de Navidad fue este perfume. Que es el de Narciso Rodríguez. El Ambre. Yo compré el que es de 150. Porque a mí, señores, me duran muchísimo los perfumes. Yo los voy gastando de muy poco a poco. De hecho, con este son tres perfumes como de noche. Y uno que es como una colonita de día. Un día olé esto. Y mi amor, esto es... Yo les voy a dejar por aquí abajo la descripción del perfume. Y lo que contiene para que ustedes me entiendan. Porque esto huele divino. Lo que pasa es que yo no lo sé explicar. Yo los olores no los sé explicar. Y ya, ya, ya. Ahora sí, vamos a terminar. Y vamos a terminar con Madame Glam. Como no. Como pueden ver, aquí hay unos cuantos productos. Y les voy a ir mostrando. En primer lugar tenemos este esmalte que es el Because I Said So. Y miren allí este color que es fabuloso. Me gusta. En segundo lugar tenemos este que se llama Very Chic. Esto es un rojo así tirando a sangre. Fabuloso. Mírenlo allí. También tenemos este... Ah, no. Esto es un... El removedor. O sea, esto es aburrido. Pero bueno. El removedor. Muy necesario. Por otro lado tenemos este que se llama Pink About You. Y miren allí este rosadito que está bastante bonito. Eso por otro lado. Les muestro este que este me encanta. Se llama Frida. Miren este para la primavera. Así ya veranoso. Me encanta. Me encanta este color. Tenemos este que es el Perfect White. Obviamente un blanco. ¿Verdad? A mí me gusta. Yo creo que todo este color se puede poner todo el año. Pero en verano yo creo que se ve como fabuloso para todas las tonalidades de piel. Por otro lado tenemos este Raspberry Explosion. Y miren allí. Fabuloso. Yo creo que está el siguiente que me voy a poner. Ay, no lo sé. Todos me gustan. Por aquí tenemos este que es el Workaholic. Este me encanta. Me encanta. Me parece precioso. Y ya vamos a finalizar. Tenemos este que se llama Hocus Pocus. Muy raro ese nombre. Pero bueno, aquí está. Los rosados uno cree que son los mismos. Pero no. No son los mismos. Y ya para finalizar tenemos este Pillow Talk. Mi amor. Que obviamente no podría ser otro tono si no existe. Recuerden señores que yo como Madame Glam tengo un código de descuento. Que se los voy a dejar por aquí. Y también ellos tienen una academia. Y bueno, con el código de descuento vamos a tener 30% de descuento en cualquier compra en la web. Y ellos tienen una academia que si tú deseas inscribirte también tenemos un código que es el 15% de descuento. Para que obviamente disfrutes de todas las clases que dan allí. Vas a aprender a hacerte diseño. Y no usar las uñas así tan plain como las tengo yo. Que de paso déjenme enseñárselas señores. Ya yo tengo más de una semana con este esmalte. Mírenlo allí. Y bueno, ustedes pueden ver cómo están las uñas. Mi amor. De intactas, bellas y perfectas. Y bueno, allí quizás pueden ver el crecimiento. No lo sé. Si se puede ver el crecimiento de la uña. Pero bueno, total que ya tengo más de 8 días. Y bueno, llevando una vida común y corriente. Y pueden ver lo perfecto que están los esmaltes. Este pedazo sí se me fue. Pero eso fue porque yo estaba, mi amor. Haciendo lo que no debía con la uña. Destapando allí una cosa ahí que no debía con la uña. Pero bueno. Les dejo el código de descuento. Porque yo creo que son unos productos que valen la pena. Así que nada señores. Ahora sí me voy a callar porque he hablado demasiado. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si usted ha usado alguno de estos productos. Si los tienen en mente. Si quieren que les haga videos de alguno de estos productos. Cuéntenme si se han comprado algo. Cuéntenme algunos de sus regalos de Navidad. De Reyes, de Papá Noel, de Diciembre. Cuéntenme cositas. Díganme ustedes. Díganme, mira, lo último que me compré fue estas cosas. Déjenme eso en los comentarios. Porque, ¿verdad? A mí también me gusta saber y ver qué es lo que se ha comprado los demás. Entonces, me lo cuenta. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.